En el campeonato justamente Markel es el puntero del torneo, 178 unidades. Stefano Di Palma está a 4 puntos, Federico Gaita no los puede alcanzar en esta carrera. Está tercero a 41 unidades, cuarto Matías Gifrey a 46, quinto José Manuel Zapac también a 46, sexto Ricardo de Gumoy que ayer hizo pole record de vuelta y victoria, ahora la verdad de la pole. Séptimo Manuel Novo que cambió de equipo, octavo Germán Todino, noveno Juan Repeto ausente, décimo Franco Muchut, undécimo Sebastián Ibarra ausente, duodécimo Esteban Fernández también ausente en esta competencia, pero ha resucitado la Metropolitana. Tiene el mayor parque de la temporada, 18 autos y 5 debutantes para esta competencia. Me llama Siciliano cuando empezó la vuelta previa, ¿qué pasa Juan? Bueno, porque trabajan en el auto de Todino, lo tuvieron que sacar de la grilla de partida, se cortó el cable del acelerador en esa fórmula y están tratando de reponerlo. Hoy están trabajando para que pueda correr Todino, obviamente el peor momento en que te puede ocurrir algo es cuando se pone en marcha la carrera y vos estás parado en los boxes, los segundos corren como si fueran siglos. Señores, se viene la segunda competencia del fin de semana, esta es la grilla. Por la victoria Ricardo de Gumoy, por el campeonato Damian Markel, larga tercero Franco Muchut, cuarto José Manuel Zapag, quinto Ramiro Dailoff, está en la zona de boxes, el auto de Germán Todino que pierde el sexto lugar, así. Lucas Rosomano debuta, larga séptimo, octavo Matías Gifrey, noveno Federico Gaita, décimo Stefano Dipanma, el segundo del campeonato, un décimo debuta Ariel Rodríguez, el dúo décimo también debuta Franco Rosomano, puesto número 13 Manuel Novo, puesto 14 debuta Fabricio Benítez, décimo quinto también debuta Federico Juchelson, décimo sexto Gianfranco Barbara, puesto 17 para Tomás Serna, larga décimo octavo Nicolás Girardi que no pudo clasificar el sábado por inconvenientes mecánicos. A propósito de Tomás Serna, aparece inscripto como de Mar del Plata, pero en realidad me lo aclararon muy rápidamente, es nacido en La Plata, vive en Orense, partido de Tres Arroyos, su padre nació en Bolívar, o sea, todo el mapa de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, cuando hablemos de Super Tommy, de Tomás Serna, habrá que decir claramente, el chico de Orense. Y para destacar, por primera vez, un par de mellizos participan en esta categoría y no tengo antecedentes en el automovilismo argentino. Esta es una categoría sonar, que fiscaliza la Federación Metropolitana. Así que están Lucas y Franco Rosomano. Y Franco eligió el 42, Lucas del 43. Debe ser porque Franco nació cinco minutos antes. Ah, una cosa por elegir. Hemos visto hermanos que compiten, por supuesto, los de Benedicti son un caso, pero bueno, gemelos, como dice Sergio Tenaglia. Mellizos. Bueno, en este caso son mellizos, claro, porque son vivitelinos. Parece una clase de medicina, en este caso, no es el caso. Jonito, se viene la partida. Hay que correr una carrera de rápida resolución de maniobra. Los autos de Fórmula generalmente brindan muy buenos espectáculos. Sí, así es, dan muy buenos espectáculos. Es un circuito bastante veloz, para los que están acostumbrados, y acá va a tener que jugar bastante el tema de la succión, ir aprovechando el reparo del auto que va adelante, para intentar los sobrepasos. Así que, bueno, ayer se vio una linda carrera de la Fórmula Metropolitana. Vamos a ver qué pasa hoy. En el inclusive, vimos dos aspectos. Pilotos que en lo rápido funcionan muy bien, y otros que en la zona trabada, porque se usa el mixto, verdaderamente ahí sacan ventaja. O sea, con una puesta a punto, hasta, te diría, distinta. Han estado trabajando este fin de semana. Ayer, uno o dos de la escudería de Ramini. Veremos qué pasa ahora. Hay lucha por el campeonato y hay lucha por la carrera. Señores, se vienen reubicando cada uno en su punto de lanzamiento. Llegó Ricardo Degumois. Ahí está el autito blanco, número 7, el Poleman. A su costado va a estar Damián Markel, que es el líder actual del campeonato. Franco Muchut, ubicado tercero. José Manuel Zapá, con el auto negro, en el cuarto lugar. Cada uno se instala donde debe. Y ahora hay que mirar al semáforo. Hay que colocar primera, retener el embrague, llevar el motor a las máximas revoluciones posibles, y después lanzarse a correr. Esta segunda final de la novena fecha del campeonato de esta fórmula metropolitana que acompaña normalmente al TC Mauras y al TC Pista Mauras. Ahí está la cartelería indicando que se viene el juego de luces de semáforo. Ahí está el rojo, verde, ahora en el pique. Ricardo Degumois, el puntero, no quiere que Markel ni siquiera se le ponga la par. Partió raudamente, mira cómo viene. Para tomar el tercer lugar en gran largada, Zapá superando la línea de Muchut y así va a buscar. La primera curva, Degumois, primero, siempre primero. Salió, esectado Degumois, terrible, cómo traccionó para tomar ventaja, para no darle ninguna posibilidad a Damián Markel, que se complique, viene Zapá para afuera. Sí, señor, hoy se cruzan, se tocan. Muchut. Muchut es uno. Uy. Y hay un lío, un enjambre. Tres, cuatro, seis autos, dos pueden salir. Están tratando de salir, hay tres que quedaron enganchados, veremos qué resolución se toma, porque los autos han quedado obstruyendo buena parte de la pista. Y ahora veremos cómo se resuelve esta situación. Uno es Cerna, ya lo estoy viendo, el 71. El auto azul, llegan las picape de rescate, las Toyotas Hilux rápidamente a trabajar para liberar la zona. Se podrá seguir o habrá que neutralizar la carrera o pararla directamente, veremos. Hay un minuto de timo, pero ya están calentando neumáticos, ya tiene que haber llegado la señalización, entonces, de la neutralización de la competencia. Por lo pronto, autos de seguridad, esto es seguro, porque hay que rescatar a los autos que quedaron involucrados en ese incidente. Prenadas, cruces, toques, y ahí quedan tres enganchados. La bloqueada que producía allí el auto de Rosomano, el espranco, quedan enganchados también, entre otros, Dailoff, como se veía. Tres o cuatro máquinas cruzadas. Fabricio Benítez, también piloto que se estaba incorporando a la categoría. Claro, el tema de los mixtos, no entraron como correspondía, algunos pasan raspando y ahí, bueno, ahí queda... Hay uno que entró con todo. Exactamente. Que golpeó duro, así. Bueno, entre menos en carrera, carrera neutralizada. Lo peor que te puede pasar es que no llegaste a hacer dos curvas y te emboncan de todos lados, Jonito. Sí, una lástima. Creo que un poco puede ser la pista bastante fría y, bueno, a veces son pilotos de fórmula, recién están haciendo las primeras armas y, bueno, por ahí la inexperiencia. Hubo un pequeño toque en la curva, me dio la sensación y ahí quedaron cruzados algunos autos y, bueno, venía a ser malacarambola, así que veremos cómo sigue la carrera. Están de vuelta en la recta principal, pero, por supuesto, todo el circuito está con banderas amarillas neutralizadas. Aprovecho para encontrarme con Guido Croseri. ¿Qué pasa, Guido? Estoy con el piloto de los raros peinados nuevos, como dice el tema de Charlie García, con Mario Valle. Bueno, Mario, una buena clasificación ayer. Se larga en tercera fila la final del Pistamobros. Sí, sí, la verdad que sí, muy bien. Volvimos a ser protagonistas, que eso es bueno. Nos hacía falta por ahí volver a los puestos de adelante. Necesitamos, por eso estamos peleando la entrada al playoff. Y la realidad es que, bueno, se laburó mucho. El equipo laburó entre carreras muchísimo y encontramos el auto para esta carrera. Tenemos un auto competitivo. Así que yo lo que necesito es sumar puntos. Necesito sumar. Estar en Inter los cinco para mí ya es bueno, por el hecho de que necesitamos puntos gordos para el campeonato. ¿Hay que recuperar lo que se perdió en la última de la plata? Sí, sí, totalmente. Recibimos una exclusión en la carrera pasada. No sumamos ni un punto. Y la realidad es que necesito sumar sí o sí. Así que vamos a hacer todo lo posible para poder llegar ahí entre los cinco y sumar buenos puntos. Gracias, Mario. Si me permite la gente de Río Uruguay Seguros. Ah, bueno. Ahí está el look para este fin de semana. Impresionante. El piloto chubutense y ese look que cambia carrera a carrera. Y que quede claro que esta vez no dije nada. ¿Cómo? Esta vez no dije nada. No, esta vez. Porque siempre hablamos, es una chanza que tenemos. El peluquero se ve que sigue libre. Efectivamente. Siciliano, contigo mientras esperamos la reanudación de la final de la fórmula metropolitana que tuvo este incidente y que detuvo la carrera en su ritmo normal. Dale, Juan. Largan Paul, Gastón Lovalvo, corren los nervios. Hay que concentrarse. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. La verdad que estoy viviendo un día fantástico. Es un dueño de finalidad. Tenemos la chance de hoy de largar en primera fila. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y cerrar un fin de semana espectacular. Bueno, a defenderlo con el toro. Sí, sí, sí. Acá, bueno, con un nuevo equipo, nueva marca. Con mucha fe. La verdad que el toro va bien en los derechos, dobla bien, frena bien. Tenemos un gran auto para demostrarlo en la carrera. La palabra de Gastón Lovalvo. El Poleman para la final del test de pista. Mouras allí estaba instalado. Se va a reanudar la carrera en cualquier momento. Quienes han quedado en pista, 13 autos. Varios quedaron fuera de concurso después de ese incidente. Y veía que el auto de Dailoff, por ejemplo, el número 40, tenía la trompa yendo para cualquier lado. Mientras otros todavía trabajan en reparaciones. Claro, aquí hay problema en la suspensión. Este es el que pudo pasar. Estamos hablando justamente... Exactamente, claro. Girardi que pudo pasar entre dos autos que estaban detenidos. Sí, justo. El tema es el de Muchut. Muchut largó tercero, está duodécimo. Mirá. Lo que ha perdido. Mientras tanto, se sigue trabajando en esta unidad. No cumplieron la primera vuelta, por ejemplo, Ariel Rodríguez, Fabricio Benítez, Tomás Serna. Tampoco lo hizo Dailoff, piloto que estaba involucrado justamente en este incidente. Dailoff viene por el fondo. Mientras todavía la competencia no se reanuda, les contamos que ya estamos en plena acción en la TV Pública con la final de la Fórmula Metropolitana. Después vendrá el resumen del GT 2000, el resumen de las series del TC Mouras y a continuación las finales del TC Mouras y del TC Pista Mouras. En función del campeonato de la Fórmula Metropolitana se sigue escapando Márquez porque está segundo contra el sexto lugar que tiene Stefano Dipal. El mejor de los debutantes es Rosomano. En este caso, Lucas, el número 43, ubicado en el cuarto lugar. Allí lo vemos, esperando que se renude la carrera. Jonito, cuando pasa esto, no alcanzaste a tomar ni temperatura en una competencia, hay que volver a relanzar. El piloto espera que se libere la pista de una vez. Todavía las valesas del Pescar mandan en la pista. Sí, prácticamente como que no se hubiera largado para los pilotos porque fue pocos metros de la carrera cuando hubo el Pescar. El incidente, creo que claramente el más perjudicado es el puntero de Humoy que había hecho una gran largada. Y bueno, sabiendo el auto que había tenido ayer, esperaría seguramente hacer una luz, pero bueno, arranca todo de nuevo. Así que una vuelta más de calentamiento, tratar de que el auto siga con temperatura y esperar que pase en la carrera. Todavía no se renanza la competencia. El Pescar sigue mandando en la pista. El pelotón sigue agitándose para un lado y para el otro con de Humoy, Markel, Zapag, Rosomano, Gispre, Di Palma, Novo, Gaita, Juckelson y Barbara, los 10 primeros. Ya voy con Guido, ya voy. Y el que salió a pista fue Germán Todino. Ah, volvió. Después de haber... Salió, no volvió, salió. Exactamente. Y de esta manera Todino está decimocuarto con una vuelta perdida. Guido Crocer y vos. Estoy con Leo Nova, que largarás tercero en la final del Pista Moura. ¿Se recupera quizás el nivel de lo que se venía haciendo en las últimas carreras? ¿Qué tal? Buen día para todos, para toda la audiencia. Sí, venimos trabajando en menor a mayor. Estamos muy contentos. Hicimos un muy buen trabajo el día viernes, entrenamiento. Creo que estamos siendo candidatos, representando la marca de la mejor manera. Esperamos tener una buena largada para ver qué nos depara. A ver si lo podemos seguir a los Torinos y a los Foros, que acelera como un viento. Así que bien. ¿Tienen que apostar al ritmo ustedes? Sí, vamos a apostar al ritmo, pero vamos a tratar de ser rápido de entrada para ver dónde quedamos parados. La intención es ir por, si Dios quiere, ir por la carrera. Y si no, tomar buenos puntos que nos deja bien parados para lo que queda de la etapa regular. Y poder ser candidato para pelear bien adelante. Lo que queda del campeonato. Así que estamos bien. Leo Novak. Allí está la acción previa, lo que falta para que se relance esta carrera, el tránsito detrás del Pay Car. Y voy con Vanecita Rúa. Dale, Vane. Así es, para hablar con el ganador de la primera serie del día ayer del TC Mouras, Gastón Rossi, que me decía que ya nos sigue en nuestras redes sociales. Es así. ¿Qué tal? Buenos días, Vanecí. Lo sigo en Twitter, arroba CTC Argentina. En Facebook, Turismo Garretera CTC. Y también para la gente que quiere ver toda la información de la categoría de resultados campeonatos en www.actc.org.ar. Bueno, más claro imposible. Hago como Gastón Rossi y síganos. Ahí está el piloto Santa Pesino, uno de los candidatos a pelear la carrera. Cuando llegue el momento de la final, ganó su serie. Y allí estará presto para ir en pos de una nueva victoria. A ver si se viene el relanzamiento de las fórmulas metropolitanas, que cumplió dos vueltas, pero a ritmo de auto de neutralización, a ritmo de Payscar hasta ahora, pero en cualquier momento esto se larga. Tenemos 13 autos con el total de vueltas. Girardi y Todino, que están en carrera con una vuelta perdida. Y los abandonos de Ariel Rodríguez, Fabricio Benítez y Tomás Serna. Sí. Tres de los seis involucrados en el accidente múltiple que obligó a esta neutralización. Esperamos el relanzamiento. En cualquier momento se apagan las balizas del techo del auto que conduce, si no recuerdo mal, Tito Retavizcaya está manejando el Payscar. Mirá, los pilotos que están sentados en el auto. ¿Qué haces cuando te contás en esta situación? ¿Hablas con tus colegas o no querés ni que te miren? Y no sé si estarán todos contentos ahí si hubo algún perjudicado a los que están ahí que se hayan tocado entre ellos, pero bueno, ahí se relarga la carrera. Vamos a ver cómo es el relanzamiento. Señores, el relanzamiento se viene, el Payscar que se va por la calle de boxes y los pibes de la metro ya transic... ¡Uy! Mirá, hubo casi un roceío, por lo menos patinó el auto de Markel y esto lo aprovecha. Zapag para tomar el segundo lugar. El puntero se escapó. Degu Mois en el reinicio de carrera con la doble verde agitada y las tres vueltas cumplidas cambió el segundo lugar. Lo tomó Zapag ante Markel que entró patinando en una situación bastante apretada. Mirá el pelotón de atrás. Cinco autos llegando a la curva uno. Dobla, no dobló. ¡Ay! Doblaron. Yo pensé que no entraban, pero se alinearon justo. Degu Mois volvió a escaparse. Zapag lo pasó Markel. El nuevo segundo... Y dos afuera. ¡Ay! Todos enganchados. Un roso humano que lo vimos salirse. ¿Quién era el otro? El otro me pareció que era Gaita. Me parece que por los colores el auto de Gaita. Mirá cómo se vienen friccionando, se vienen dando duro, a ruedazo limpio. Zapag y Markel por el segundo lugar mientras había tres pistes. Mirá, efectivamente, ahí está el 41, el auto de Barbara con un pontón que ya no forma parte de la carrocería como corresponde. Friccionada carrera de Gou Mois en la punta. El segundo lugar muy disputado entre Zapag y Markel mientras que el auto de Barbara viene con un spoiler delantero. En realidad, completamente desfigurado en el frente del auto. Se tira Markel con todo para recuperar el segundo puesto. Trata de meterse también de Palma buscando ganar posiciones. Mientras tanto, de Gou Mois es el líder inalterable en este reinicio de carrera. Yo quiero reiterar cómo es el reglamento en el relanzamiento. No puede haber siquiera intento de superación hasta cruzar la línea de sentencia. Tienen que venir en fila india. Es que la hubo. Y sin embargo, claro, o sea, el tema es por qué Markel tuvo ese problema, si hubo algún roce. Si Markel pierde la línea de marcha solo, entonces sí se lo puede superar. Ahora todo ya queda en la historia porque Zapag perdió ese lugar que había ganado justamente en el relanzamiento. Ahí está lo que ocurrió en el relanzamiento. Ven, ahí se descruza el auto a Markel, pierde velocidad obviamente, el resto levanta, Zapag va por afuera y lo supera a Markel cuando entraban a la recta. Ahí está la línea de sentencia. Está la verde, ahí es donde se activa la carrera. Exacto, pero atrás también hubo superaciones antes de la bandera, cosa que no puede suceder. Veremos qué sucede en el comisariato deportivo ante esta situación que se produjo en el relanzamiento de carrera mientras sacó buena chance Di Palma, el pepo Di Palma ahora tercero detrás de Markel y Zapag quedó cuarto. Claro, porque rápidamente el comisariato deportivo me informan que le pidieron a Zapag que devuelva la posición porque había sido ganada de una manera indebida. Mientras tanto, esto pasaba y había bandera de baja adherencia en ese sector. Estaba el banderillero con la bandera, estaba mostrando la bandera amarilla y roja. Ahí está, a franjas verticales y esto sucedía. Esto era el enganche entre Rosomano y Zapag, el piloto del... No, no, Gaita. Gaita, el piloto del JPR Racing se iban fuera de pista enganchados con los autos definitivamente dañados. Bueno, un relanzamiento un poco lo que decías vos, Jonito, la cuestión de poder mantener la temperatura del neumático después de varias vueltas detrás del Pace Car hace que en la primera reacción a veces el auto se ponga un poco arisco. Sí, así es, un relanzamiento complicado. Se vio claramente cuando Márquez quiso acelerar en la entrada a la recta para salir bien pisado. El auto no tuvo buena adherencia, empezó, se puso de costado y ahí fue cuando Zapag quiso aprovechar pero todavía no tenía la orden de paso porque no había pasado la línea de meta. Así que, bueno, aprovechó muy bien Dipalma que saltó del sexto al tercer lugar aprovechando muy bien el frenaje por afuera. Así que veremos ahora si se recupera Zapag. Y ahora hay lucha franca entre los dos que están primero y segundo en el campeonato. Márquez segundo, Dipalma tercero y hasta nos hemos olvidado del líder de Gumois como ayer es la libre. Hay 18 anotados, 5 debutantes y una libre en esta carrera. Dipalma que se fue arriba del pianito y un poco de la tierra también para hacer el tercero en la persecución de Márquez y ahí está un nuevo intento de Zapag que va por la posición de Dipalma que había entrado mal en esa curva, había salido perdiendo velocidad y entonces Zapag lo supera a Dipalma y ahora el nuevo tercero Dipalma que se abre para recuperar detrás de ellos viene Gifrey que no quiere perderle pisada a los dos que van adelante. Cuando tenemos cinco vueltas cumplidas de carrera se va a cumplir el sexto giro, estamos casi en la mitad de la competencia. Manda de Gumois, segundo Márquez y el tercer lugar peleado así como se ve entre Zapag, Dipalma y Gifrey. Juan Siciliano, dale vos. Un domingo de mucho homenaje está Diego Martínez y en el Parabrisa el nombre de Hugo Vignetti, un grande del motociclismo, del automovilismo que se nos fue este fin de semana. Sí, la verdad, buen día a todos. Fue una tristeza muy grande, perdí un gran amigo, una gran persona y bueno, su legado fue antes de entrar en terapia que pase lo que pase corramos esta carrera y acá estamos. Exactamente, de todas formas no hay otra, no hay una mejor manera que homenajearlo que estar con el auto, ¿no? Sí, lo que pasa es que de este lado también se hace un poco difícil por todos los sentimientos y la tristeza que nos provocó la ida de Hugo pero vamos a cumplir lo que él nos hizo prometer y bueno, vamos a hacer una buena carrera y se la vamos a dedicar a él. Con el Ford presente Diego Martínez en el Parabrisa el nombre de Hugo Vignetti. Así es, el recuerdo para ese gran motociclista argentino y preparador en los últimos años del turismo carretera que se fue este fin de semana el recuerdo eterno para Hugo Vignetti. Estamos casi en la mitad de carrera. Markel achicó con Diego Mois y en la última vuelta fue más rápido el segundo que el líder. Claro, hay ocho décima entre el puntero y el escolta y Zapag se está complicando porque está defendiendo la posición ante el ataque de Di Palma porque creo que Zapag tiene auto para ir a pelearlo a Markel pero se ha complicado con Di Palma y la lucha en la defensa del tercer lugar de la competencia. Así es, así se despide Zapag los vemos entrando en ese curvón y aquí nos agachamos que pasan los autos de las pórmulas Metropolita a la mitad de carrera exacta voy al contacto con Guido Croseri cuando estamos en 7 de 14 seguido. Con el piloto local con Alejandro Weyman bueno Alejandro primero hay que sortear el duero las dos en la fila ¿no? porque largás en la tercera junto con Mario Valle. Sí, ¿qué tal? Buenas, buen día para vos para toda la gente la verdad que sí venimos haciendo un buen campeonato llegamos a la mejor fórmula de Barría y bueno acá de local si bien por ahí nos quedó un poquito de sabor que teníamos noto para calcificar un poquito mejor no lo pudimos lograr pero bueno estamos bien son carreras no siempre se puede pretender la gana en primera fila y bueno trabajamos mucho ayer y en lo que va el día de hoy para hacer una buena final. En un rato nos vas a comentar cómo se corre en este circuito de Olavarría porque tuviste la cámara tripartita. Sí, sí, la verdad que sí tuve el honor de llevar la cámara por ahí como a ver los errores que me los corrijan también a mí pero bueno nada, sí, los vamos a llevar a dar una vuelta y bueno mostrarles cómo es por ahí el trazado de Olavarría. Tonito toma nota después pasa por el box y te dice que corre que te parece. Dale, dale, sí, sí, lo vamos a estar esperando un piloto de mucha experiencia así que sería un honor para mí también que él me pueda corregir. El nuevo Weyman. Tonito Potencia es piloto de mucha experiencia ¿qué pensás? No sé si lo dice porque ya estoy viejo o por las carreras. Porque has corrido mucho ya. Pero no, Weyman es un piloto que ya ha demostrado a sus condiciones así que bueno vamos a tener el gusto de verle su cámara a bordo. Hablando de piloto que está viejo hablamos del José Di Palma la cargada del fin de semana. ¿Qué pasó? Hay un merecido homenaje porque en septiembre se van a disputar los 500 kilómetros de arrecifes históricos. Ah, mirá. Premio Luis José Di Palma. Así que ya está que lo quieren retirar pero un justo homenaje para el José campeón de la Fórmula 2 allá por el año 86 por ejemplo y va a manejar un Chevrolet 400 va a participar en esa carrera válida por el campeonato argentino GPA gran premio argentino en una competencia de regularidad. La lucha continúa entre Zapag y Di Palma por el tercer lugar. Gisprey estaba prendido en el duelo con Muchut pero Muchut lo superó ahora es quinto Muchut y sexto quedó Gisprey adelante Degu Mois y Markel un poquito más cerca alguno aún hace una vuelta más rápida el otro le contesta Degu Mois y Markel están más cerca que nunca. Y mientras tanto Zapag con este tercer puesto en la carrera se afianza como nuevo tercero del campeonato un campeonato que en este momento lo tiene primero a Markel segundo a Di Palma y tercero a Zapag ahí está Di Palma en un duelo con Zapag que prácticamente rueda a rueda parecía que el Fesco recuperaba el tercer lugar pero Zapag se rehizo y entonces sigue estando tercero adelante Degu Mois le gana a Markel por un segundo prácticamente algunas milésimas todavía a borde del líder mientras Di Palma ¿dónde está Zapag? Ah, está ahí delante ahí está en el duelo lo veía Di Palma no lo veía Zapag bueno ahí está el duelo Zapag tercero Di Palma cuarto Kipre quinto Muchut en el sexto lugar o mejor dicho Muchut quinto Kipre sexto y detrás viene el debutante Juckelson y Novo que viene avanzando con el auto que ahora integra dentro del equipo de Solga quedó plasmada la tendencia de la carrera de Goumois y Markel en otro ritmo por debajo del minuto 27 permanentemente para la vuelta y esta es la lucha de la carrera por el tercer lugar entre Zapag y Di Palma con Muchut y Gifre y a la expectativa mirá que pelea trompa y cola pontón a pontón y Muchut que se suma que ya tiene nueve vueltas cumplidas que va por la 10 y ahí ven la tabla del sube y baja los que han ganado lugares Di Palma ganó seis posiciones Juckelson ganó ocho Barbara ganó seis son los que han repuntado en esta carrera después del incidente que sacó a tres de competencia ahora lo buscás por hoy mirá ahí quienes se engancharon allí se fueron para afuera entre ellos Juckelson de quien hablábamos recién trata de volver desde el pasto acelerar arriba el CEP es imposible Johnito no sin duda doblaron ancho y bueno arriba del pasto no pudo regresar a la pista así que bueno no quedamos reposados el salto que pegó el fórmula se cayó del piano se cayó arriba del pasto hizo 180 grados y está volviendo hay unas maniobras interesantes en la zona de la horquilla porque destacamos se usa la horquilla corta que tiene peralte claro a diferencia de las categorías del ACTC que utilizan la horquilla larga y que es prácticamente una B corta entonces en esa horquilla corta tratan de hacer la tijera buscan otros radios le permite tener más de una trayectoria señores el nuevo cuarto en carrera es Muchut que lo superó Dipalma ya pasó Degumoy pasó Markel viene Zapag el cuarto es Muchut ahora el quinto es Dipalma y para tener en cuenta hasta aquí 15 ediciones de la Metropolitana en Olavarría con 15 ganadores distintos cuando vemos el momento en que se complica Estefano por afuera y pierde la posición con Muchut Degumoy quiere ser el primer piloto en la historia de la Metropolitana en repetir victoria en Olavarría Hoy al llamado de Juan Siciliano quedan menos de 4 vueltas para el final de la Metro está ganando Degumoy dale Juan Bueno con Agustín de Brabandere un domingo lindo para recolectar puntos ¿Qué tal? Buen día sí, estamos alargando cuartos desde la segunda fila así que bueno tenemos una buena posición de largada para sumar puntos tenemos que pensar en el campeonato en estas últimas dos carreras de la etapa regular así que bueno es una linda chance para estirar un poquito la diferencia en el campeonato o mantenerla para estas dos carreras que quedan ¿Cómo la ves desde afuera largando desde el externo? Y el Ford patea bien tengo a Leo Nova con un Chevrolet en el interno pero bueno hay que ver cómo se desarrolla la largada confío en la patada del Ford pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla la carrera Se decide mucho en la 1 y en la horquilla Sí, la primera vuelta por ahí va a estar todo muy frío porque las categorías anteriores que corrieron no usan todo el circuito entonces la curva 1 y la horquilla larga van a estar muy frías pero bueno ahora cuando salgamos para engrillar vamos a testear cómo está toda la pista La palabra de Agustín de Brabandere Ahí está el juvenil piloto atrás había una mateada y ahí está el nuevo tercero vean el auto de Muchut de Sprank Muchut lo pasó a Zapac dejándolo en el cuarto puesto mientras Di Palma y Gifre siguen quinto y sexto quedan 3 vueltas de carrera de Gumois y Markel separados por 6, 7 décimas no más que eso la distancia más corta que ha habido posiblemente en carrera más allá del relanzamiento qué sobrepaso por afuera Johnito Sí, en el frenaje de la horquilla se amuyó muy bien Muchut lo pudo pasar a Zapac y bueno después de haber estado peleando varias vueltas con Di Palma se le cambió la figurita y bueno Muchut fue rápido para superarlo Eso en la horquilla larga no lo podés hacer La verdad que se tiró con bastante velocidad lo que vos bien decías hoy Sergio el peralte en esa curva lo ayudó para poder doblar por afuera y lo respetó muy bien Zapac Y el hecho de que haya cambiado esa posición evita que se repita el podio de ayer porque ayer después de una penalización que tuvo Gaita fue primero de Gumois segundo en la carrera Muchut tercero fue Zapac Ahora Zapac no puede estar en el puesto de podio Muchut recordamos que sea ahora es el nuevo tercero de la carrera mientras tanto más cerca Markel Mucho más cerca Más cerca Markel Más cerca que nunca para meterse en las dos vueltas finales de carrera un poco de incertidumbre pareciera que hasta se podía dejar Markel pero va a atacar o lo va a intentar por lo menos señores quedan dos giros para el final de esta segunda fecha de competencia para cerrar el noveno capítulo pasa a De Gumois pasa a Markel se le vuelve a escapar el líder a quien lo persigue me da la impresión de que Markel hizo un esfuerzo pero De Gumois se le capó otra vez aparentemente Markel lo va a meter presión en las últimas vueltas pero creo que si es inteligente se va a quedar segundo sabiendo que le sigue descontando puntos en el campeonato a Di Palma se le está estirando la diferencia así que a no tener una posibilidad muy clara le conviene hacer negocio para el campeonato Di Palma está quinto por lo tanto Markel está sumando mejor que Di Palma y esos cuatro puntos serán más a favor de Damian Markel en el liderazgo del campeonato lo decíamos en el momento de dar el orden de partida uno por la victoria el otro posiblemente por el campeonato recordamos que es el campeonato más extenso de la historia de la categoría pero de la historia de muchas categorías son 14 fechas 28 carreras 28 carreras y estamos ahora en la carrera 18 de un total de 28 falta muchísimo vamos hacia el final vamos hacia la última vuelta de esta segunda final de la fórmula metropolitana el líder Degumoy desde la partida el perseguidor es Markel camino hacia la última vuelta se le vuelve a juntar otra vez en la frenada de la variante Oscar Castellano salen de ese sinuoso para encarar la recta de boxes para entrar en la última vuelta ahí está el cartel arriba ven ahí dice una vuelta para el final pasó Degumoy pasó Markel esperamos por el tercero que es Muchut Franco Muchut después viene Zapag cuarto Dipalma quinto Matías Gifrey en el sexto lugar Novo séptimo Dailoff que recuperó estuvo en el incidente octavo y después los mesizos Rosomano Zapag ya lo soltó a Muchut Zapag ahora no tiene con qué ir a correr en el tercer lugar está perdiendo a razón entre medio segundo y siete décimas por vuelta con respecto a Muchut que se ha afianzado en el tercer lugar de la carrera tránsito final de carrera que está para repetir victoria Ricardo Degumoy en una tarea impecable haciendo doble pole position buscando doble victoria en el fin de semana con Markel líder afirmado en el campeonato con Muchut que hizo una muy buena recuperación para ser nuevamente tercero Zapag que aseguró el cuarto lugar en Tuto y Palma que con el lastre que tiene en su auto a veces se le complica más de la cuenta para poder pretender la victoria se viene el final y con el auto más cargado de la categoría Markel está logrando este segundo lugar porque venía de cuatro victorias consecutivas van esquivando al rezagado que se abre bien al costado con problemas mecánicos evidentes y ahí está el final de carrera van a llegar juntos Degumoy y Markel para repetir victoria Markel para firmarse en la punta del campeonato esta es la última curva y la de cuadros es lo que viene ahí está Ricardo Degumoy y Guayacere de punta a punta va a ganar Degumoy ganó Degumoy y ahí está cerrando la carrera de manera indiscutible ha ganado Degumoy segundo Markel tercero Muchut cuarto llega Zapag y la de cuadros que se agita lo ve llegar a Gisprey en este final y Di Palma ¿dónde está? quedó sexto Di Palma perdió con Gisprey perdió un puesto y perdió puntos también Gisprey lo pasó al de Arrecifes en el final por delante de Novo de Dailoff y de los mesizos Rosomano final de la fórmula metropolitana igual que ayer Ricardo Degumoy ganador ganó tres de las 31 carreras que disputó las tres en esta temporada porque logró la primera victoria en La Plata el 27 de febrero ayer la segunda y ahora la tercera de principio a fin pole position récord de vuelta todo para el 7 y esto pasaba sobre el final con el envión llega Di Palma se queda con el envión llega Di Palma fíjate como lo esquiva Gisprey para ser quinto y Di Palma termina en la sexta ubicación con el envión y nada más llegando Stefano Di Palma a cruzar la sentencia bueno por lo menos sexto pudo haber sido peor le pasa un par de curvas antes y no llega definitivamente bueno el ajuste el último envión para cruzar la meta y estos fueron los que finalizaron esta segunda carrera del fin de semana doblete de Santa Fecino Ricardo de Gumoy doblete de la escudería Ramini que logra también la victoria después de poco más de 25 minutos de carrera segundo Damian Marque el puntero del campeonato llegó a medio segundo tercero Mujut cuarto Zapá quinto Gifra y sexto Di Palma séptimo Novo octavo Dailoff noveno y décimo los mellizos Rosomano juntitos como toda la vida un décimo Barbarado décimo Gaita una vuelta décimo tercero Juckelson décimo cuarto Girardi a un giro Todino debió abandonar quedó a cinco rondas y abandonaron por el incidente de la primera vuelta Ariel Rodríguez Fabricio Benítez y Tomás Cerro ahí está Estefano Di Palma bueno lamentándose de un puesto perdido a un par de cientos de metros del final de la competencia aquí llega Degumoy primero como todo el fin de semana es el primero de llegar al recinto de los vencedores 123 carreras en la historia de la fórmula metropolitana el equipo más ganador el Tati Reistin con 22 triunfos la escudería Ramínez y Soboblete este fin de semana está en el segundo lugar con 24 victorias en el segundo lugar llegó Damián Marquez líder del campeonato y Muchute en gran carrera termina tercero para completar el podio yo no sé si te pasó alguna vez llegar con el envío pero cuando pasa eso parece una película en cámara lenta parece mentira a tan pocos metros de terminar la carrera pero bueno creo que por lo menos pudo sumar unos puntos y que la diferencia que le haga a Marquez no sea tanta y bueno faltaban poquitos metros ya nos vamos a enterar que le pasó a Estefano Di Palma que fue lo que falló en el final y le hizo perder velocidad y obviamente perder un puesto ante Kipres diga que Novo venía más lejos venía como a 5 segundos y le dio tiempo a Di Palma a llegar aunque sea con el envión y cruzar la sentencia en el sexto lugar un poco más y no llegaba pero bueno aunque fuere con lo que quedaba de acción para él para poder cruzar la meta actualizamos el campeonato extraoficialmente líder Damián Marquez 193 puntos tenía 4 antes de esta carrera escolta Estefano Di Palma 180 queda a 13 nuevo tercero gana dos lugares José Manuel Zapag 142 cae al cuarto lugar Matías Gifre y 140 y quinto Federico Gaita con 137 unidades esperamos la coronación de los pilotos de la fórmula metropolitana la victoria de Ricardo Degumois el segundo puesto de Damián Marquez y Pranko Muchu tercero van camino al podio y rectificamos rápidamente como para que nadie se dé cuenta bueno no rectificamos el nuevo tercero del campeonato es justamente Degumois con la victoria 151 así que está 193 Marquez 180 Di Palma 151 Degumois que del séptimo lugar saltó al tercer puesto en el torneo esto no es una repetición de ser es actualmente es en vivo ahí está Guido Crosseri con Degumois ganador dale Guido menos mal que se cambió el buzo para esta carrera si nos damos cuenta realmente que es domingo no es el mismo resultado del sábado bueno felicitaciones Ricardo gran triunfo y demostraste la contundencia de todo el fin de semana si la verdad que volvimos a repetir y bueno eso se da cuenta del buen auto que teníamos si bien ahora Damián venía muy rápido tuvimos presión de él prácticamente toda la carrera pero bueno por suerte pudimos ganar y darle otra alegría a mi equipo y poder pelear un poco más adelante en el campeonato ascendiste del séptimo lugar al tercero ya estás más firme si la verdad que ayer estamos sexto pero todo muy pegado bueno esto nos permitió poner unos terceros y acortar la ventaja sobre la punta ¿dedicada a quién? y bueno a toda mi familia al equipo Ramini a Mere un amigo que me pidió un saludo de su cumpleaños y bueno después a toda la gente de Reconquista y a mi sponsor especialmente a Pupo Blas que me pidió el saludo y ahí en Mazapur que también me acompañan siempre Ricardo Dego Moish ganador doble de este fin de semana de la Metropolitana allí está el joven piloto vencedor de esta carrera va a la copa arriba los planquean Markel y Muchut Adolfo Rey entrega los trofeos a los mejores de esta carrera fijate vos ahí está bien parado en lo alto Ricardo Dego Moish Markel y Muchut los tres que van a ser coronados en este momento los más ganadores este año Markel cinco triunfos tres victorias para Dego Moish que tenemos en pantalla y dos para Stefano Di Palma y para Ibarra son los pilotos más ganadores en lo que va de la temporada el bajito Dego Moish los otros dos tanto Muchut como Markel son altos entonces son casi más altos que Dego Moish parados en los escalones de abajo bueno ahí está el momento del champagne y esto le pasa a Dego Moish por ganar la carrera De Banyan